Pongan sus like, suscríbanse y llámame. El miércoles. ¿Qué es eso? Un día que no existe, o sea, nunca lo vas a hacer. Es tacos o tortillas con mole encima y es rico también. Vamos a hacer los dos. Mole con omeleta y mole con pollo para hacerlo. Por lo mexicano hasta la muerte también. Ahora que va a cerrar la cámara, ¿qué? Vamos al colombiano. Vamos a ver. Ay, amigos, miren el clima con el que amanecimos en Istambul. Cielo absolutamente gris. Dice la aplicación que estamos como unos 11 grados centígrados, pero yo creo que es a menos la verdad. Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Y bueno, hoy será un vlog más porque ustedes saben que no hemos podido salir de la cama. De la cama. De la cama, sí, de la casa. De la casa primero, por el clima, ¿no? Y segundo, pues por el tema de toque de queda. Tercero porque no hay plan para salir y Orhan pues está trabajando. Hoy creo que vamos a hacer una receta con Elifi y con Ahmed. Orhan está súper antojado de hacer un mole poblano que tenemos ahí como en la alacena guardadito desde hace tiempito que nos había traído mi amiga Ana desde México, que ya se fue hace ya tiempito para México. Y bueno, que ya estábamos mirando antes de que se nos dañe, de que se eche a perder, pues Orhan dijo yo quiero hacerlo. Si me pone a hacerlo a mí, yo les confieso que tendría que buscar una receta en YouTube para hacerlo porque la verdad yo no sé hacer el mole, pero él dijo que no, que se iba a arriesgar a hacerlo. Entonces vamos a ver si definitivamente llega y lo hace hoy o si lo voy a hacer mañana. Pero bueno, vamos a comer comidita mexicana mañana, si Dios quiere. Y hoy quiero hacer una receta con los niños, queremos hacer como cheesecake, algo así súper rápido. ¿Por qué? Porque es muy fácil y además queremos cocinar pues con los niños, queremos cocinar juntos, pues con Ahmet y con Elif, que por ahí está mi ratoncito. Sí, mi amor. También les cuento que la maestra de Elif nos mandó un mensaje ayer y nos dijo que hoy ya estaban listos como los libros del segundo trimestre de la escuela para ir a recogerlos, así que Orhan fue como a eso de las 11 de la mañana, los recogió, él pensaba ir con Elif hasta la escuela, pero nada, el clima no se presta para eso. Está terrible, así que se los trajo acá, se los dejó y ahorita se los enseño un poquito para que los miren, se los da el estado, son gratuitos y a mí me parecen preciosos. De verdad son unos libros muy muy bonitos y que los utilizan muchísimo. O sea, ellos están todos los días, trabaje y trabaje. Hoy me llegaron mis libritos, miren. Ok, este es de matemática en turco, matemática. Este es de Fembilimleri, este es Osteal Bilgiler y este de Tiuci. Son de, mira, el tema, en turco es igual el séptimo tema. Así es como el mundo de los niños. Y miren, ábrelo, papá. Eso. Miren que de verdad son libros de buena calidad, las imágenes son con colores, son muy bonitos y estos libros se los da la escuela, se los da el estado a todos los niños turcos. Así que ningún niño tiene la excusa para no tener un libro. Hay algunos que sí hay que comprar, que son extras en el año, pero la mayoría de los libros los entregan como dos o tres veces en el año, como por cada trimestre les están dando determinados libros. O sea que esto, ellos los van a trabajar en tres meses, todas estas páginas. Hoy le tocó levantarse más temprano de lo usual. Hoy se levantó a las siete y media de la mañana, que todavía vivía a estado oscurito y pues así le tocó empezar clases. Yo ahorita me voy a bajar a comprar un, ¿cómo se llama? Un lapne, que es este queso crema, para colocarle a nuestra receta porque lo único que nos falta, cositas de colores. Y bueno, me animé a hacer cheesecake porque es como lo más fácil para hacer con niños, ¿no? Ya cuando son recetas más complicadas, pues obviamente no me gusta meterlos a ellos. Quiero que sea algo como que nos gocemos los tres y que pues esperemos a Orhan con un cheesecake a la noche. También les cuento que imagínense que no había grabado tampoco vlog estos días porque no podía, imagínense que no me podía mover porque el viernes él tenía clase por la mañana, me levanté y le hice ahí como medio el desayunito y yo fui y me recosté otra vez. Y cuando yo me recosté, estaba con una almohada alta y yo sí sentí que me sonó algo como por aquí atrás en la zona cervical, como que traqueo crujeo. Yo ya les he dicho que después de los 30 ya perdió el año. Entonces, nada, algo como que me traqueo y me quedé quieta, o sea, me quedé espástica así con el espasmo aquí en pleno, en plena zona cervical y me tocó llamar a Orhan y pedirle que me ayudara a levantarte la cama porque no me podía levantar. Estuve así como unos cuatro días, hoy ya es martes, imagínense, ya es martes Orhan me ha puesto como diclofenac, voltarena sin jalea en la zona del cuello estos días y es como que lo que me ha permitido ya levantarme hoy. Me medí un baño con agua así calientica, como que relajara el músculo y ya puedo decir, si no, si no, ustedes se hubieran podido aprovechar de mí porque a nada le estaba diciendo que no. Está lloviendo. Solamente vine aquí al primer piso para la línea suprema porque está haciendo un clima tremendo, tremendo. Solamente vengo rápido, compro esto y me regreso rápido a la casa. Y nosotros vamos a hacer con el chef Ahmedcito, queremos presentarles a este chef. Diga hola a todos, hola a todos, muy, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y la chef Elif. Hola. ¡Muestra tu uniforme! Bueno, miren, la verdad estos uniformes los mandamos a hacer esta semana, bueno, la semana que pasó, llegar en el fin de semana, los hizo la señora Nurgul, Nurgul habla, nos gustó mucho los delantales, la verdad están muy, muy bonitos y por eso fue que decidimos hacer hoy una receta con ustedes. Miren nomás estos chefs que me acompañan a mí tan preciosos y hoy vamos a hacer una receta de... ¡Cheesecake! Bueno, entonces para el cheesecake vamos a utilizar esta mezcla que viene ya lista de una marca que me gusta mucho que es turca, que se llama Dr. Otke, que tienen infinidad de recetas de postres así súper facilísimos. Ustedes saben que las turcas son muy amantes a hacer postres, así que esto es una excelente opción para poder atender y consentir bien a nuestros invitados. Vamos a utilizar unas galletas... De Oreo. Galletas Oreo que ahorita vamos a triturar y van a ver ustedes. Pero este chef se está comiendo todo el chocolate. Ustedes necesitan leche. Este es queso crema tipo el apne y acá caramelo todo rico. El caramelo va a ser para que lo decoremos al final y acá también tenemos unos chips de chocolate como para decorar. Ustedes también lo pueden decorar como quieran para que les quede súper rico. Acá tenemos dos tipos de moldes para el cheesecake, que son estos que son desmontables, que se pueden abrir de acá. Pero creo que vamos a utilizar este en forma de corazón. ¿Quieren el corazoncito? El corazón. Ok. El que ustedes quieran. Bueno, vamos a abrir las galletas. Sí. Galletas a... Ok. Hoy vamos a hacer un cheesecake. Mientras que el chef Ahmed sigue comiéndose acá todo nuestro chips de chocolate, nosotros vamos a ir quitándole la crema a las galletas y esa crema la vamos a utilizar después para nuestro cheesecake, para que quede bien dulcecito y bien rico. Él se está comiendo todo. Yo les había contado un poco que estábamos teniendo muchos problemas con la alimentación de Ahmed, que no comía mucho, pero bueno, afortunadamente, últimamente ha empezado a comer un poquito más. La verdad es que ha sido un poquito obligado, pero siento que está comiendo mucho más. Sin embargo, le pedí la ayuda a una profesional para que me ayude con Ahmed con el tema de la alimentación. Me ha pedido que le tomemos nuevamente unos exámenes de hemoglobina para ver si ya mejoró. Ustedes ya saben que he tenido varios problemas con él, ya les había contado en videos anteriores. Y la verdad es que quiero contarles todo como en un video. Le van a empezar a hacer unas terapias desde Colombia, imagínense, pues, que me pude contactar yo con esta persona que me va a ayudar muy amablemente junto con una pediatra. Y por eso quiero dedicar un video completo a contarles cómo han sido mis problemas, porque de verdad esto me ha tenido la cabeza dando vueltas. Pero bueno, poco a poco he ido comiendo, ya he empezado a comer un poquitico más de lo que comí antes. Y bueno, acá que me está ayudando y que esté aprendiendo recetas, es muy, muy bueno para mí, porque sé que también va a cogerle un poquito más de amor a todo lo que es la comida. ¿Qué tiene que chatizarme? Tiene crema. Ah, es crema, es crema. Sí, tiene crema, mi amor. Vale, tú vas haciendo esto. Esto es el chuloso. Toma, ¿viste? No, papagallita, me está, papagallita. Ok. ¿Te quieres limpiar? Mami, oye, oye. Toma, limpiate las manos. Voy a ir abriendo la pedra y te voy a ir dando aquí el chuloso. Y de un lado también te voy a ir abriendo. Mami. ¿Qué, mi amor? Se le queda un poco de espalda. Ponete la mano. Toma, limpiate la mano. ¿Ya está bien, chef Azmez? Él está ayudando a sacarle la crema a las galletas. Y ellos los están colocando aquí para ahorita pasarlo en el mixer. Ah, mete, este tiene crema, no te va a pasar por el mixer. Y acá están sacando toda la crema que ahorita se lo vamos a agregar a nuestra mezcla de cheesecake. ¿Cómo vas, chef Eli? Bien, acá con la ayuda de mi chef Azmez. ¡Otro! ¡Otro! ¿Ábrelo? Sí. Ya te lo abro, ya te lo abro. Agregamos 75 miligramos de mantequilla derretida. Muy bueno. Y a Mami le está echando ahí los chips. Ay, la masa no es, papá. Tienes que revolver bien y creo que le vamos a colocar otras dos cucharas de leche para que nos... ¡Mami! Para que nos ayude a compactar la mezcla. Mami, ¿sabes a qué me recuerda esto? ¿A qué? A brownie, ¿no? Sí, se parece a la mezcla del brownie, ¿cierto? Me hace vainilla. Me hace vainilla. En la tienda encontré esto que se llama Kite Helva en turco. ¡Mami, es Kite! ¡Kite! ¡Sí, mi amor! En la tienda encontré esto que se llama Kite Helva, como papel de helva, que es como semola, algo así. Pero hagan de cuenta, las oleas colombianas son igualitas a las oleas colombianas. Aquí, mientras que Helva está aquí aplanando nuestra tortita, nosotros vamos a ir aquí esperando a que ellos aplanen bien en el fondo. Procuren que sean de estos mueldes que se abren, para que ustedes después puedan desmontar bien sus cheesecake fácilmente, porque si lo hacen en uno que tiene fondo, pues no van a poder sacar bien como la formita de cheesecake. Acá sí no es como en otros tortas que hacemos como al revés, luego lo giramos y lo decoramos, ¿no? Sino que aquí, así como lo estamos montando, así nos va a quedar en la presentación. Así nos quedó nuestra forma de corazoncito, ya con nuestra galleta al fondo, aplanada lo más que se pudo. Y ahorita vamos a pasar a hacer, ahora sí, nuestro cheesecake como tal. Bueno, y aquí tenemos nuestra súper refractaria, donde vamos a colocar nuestra mezcla de cheesecake. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Lienche! ¡Hale! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mamá! 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 ¿Lo vas a agregar? y le vamos a agregar la crema que habíamos sacado antes de nuestras galletitas para mezclarlo todo. Entonces, miren amigos, solamente vamos a pasar a agregar acá la mezcla en nuestro molde. ¡Guau! Es difícil. ¿Es difícil? ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El libro está aquí aprendiendo un poquito porque así como nos quede, ya así quedó la forma y solamente después vamos a decorar. Y ya, con nuestro cheesecake lo vamos a colocar ahorita en nuestro refrigerador. ¡Y listo! Miren el chef aquí dentro de las instrucciones. ¿Cómo estás chef Azme? ¡Bien! 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 ¡Mami! ¡Es un monstruo! ¿Hay un monstruo? ¡Sí! ¡Eso mamá tiene un monstruo! ¿Cómo hiciste la receta Azme? ¡Mami! ¿Qué es esto? ¿Queso? ¡Queso no! ¡Queso crema, galleta! ¡Galleta! ¡Chicolata! ¡Chicolata! ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¡CARAMELO! ¡CARAMELO! ¿Sí! ¿Qué más? ¡FRESA! ¡FRESA! Carpus Uva Apple Pera Galleta Fresa Ahora lo voy a poner en la nevera Amigos, ya hemos sacado nuestro pastel de la nevera y así ha quedado Así que ahorita vamos a desmoldarlo y a decorarlo y a disfrutar de nuestro super pastel Bien amigos, ya se quedó nuestra receta de cheese cake ¿Te gustó? Sí ¿Te lo vas a comer? Yo quiero comer completo todo el pastel Buen provecho mi amor Bravo Ahmed Sí La cocita sí no hay vacuna Deliciosos ¿Ya le gustó? Ajá Lo puedes hacer con el sabor que quieras encima, ¿verdad? Ajá Deliciosos Súper recomendado amiguitos. Sí, muy recomendado, está demasiado rico y en especial el Oreo, el Oreo le da un toque perfecto. ¿Y tú Ahmed? Hoy vinimos a un restaurante que se llama Ahmedcito y le cita, me hicieron un pastel que se parece a un flan, un aspecto así de cheesecake, ¿qué le dices exactamente? Cheesecake, no es un flan, con gotas de chocolate, ¿cómo se dice? Gotitas de chocolate. Chips de chocolate. Si no me vean en los próximos videos es que no estaré con ustedes. ¿Qué tal cocinan tus hijos? Ay, tengo que comer otra vez, no sentir sabor. Sí, todo bueno. Tiene caramelo, no nombras el caramelo. Tienen caramelo chips. Lo hicieron ellos con... Es Oreo, ¿verdad? Sí. Al fondo es Oreo. Sí, ajá. Pura calidad. Es un pastel a la francesa. ¿Te gusta? Te lo juro, es súper rico. Lo hicieron ellos. Y felicito. Muchas gracias. ¿Vale 20 libras? No. No es tan rico, la verdad. Lo hicieron ellos con mucho cariño, ¿verdad, papá? No, te lo juro. Solo la próxima vez sí pueden firmar orgán al bajo. Así de la... Un pequeño orgán así, sí. Amor, tienes que hacer la receta del mole, pero de verdad, o sea, tú me vas a enseñar a mí cómo se hace el mole porque yo no sé. No hay problema. ¿Cuándo lo vas a hacer? El miércoles. ¿Qué es eso? Un día que no existe, o sea, nunca lo vas a hacer. El sábado podemos hacer, como hay toque de... ¿Queda? Queda. Como lo podemos hacer, vamos a hacer mole. Con pollitos, ¿sí? Ocho. Tienes que comprar chilitos para hacerlo. Yo me recuerdo que comió también con una omeleta, no sé si lo hacen. ¿Con huevo? Exactamente, pero así, rellenos de omeleta, así con tacos o tortillas. Sí. Con mole encima es rico también. Sí. Vamos a hacer los dos. Ok. Mole con omeleta y mole con pollo para hacerlo. Yo me voy a dejar consentir de ti, tú me vas a enseñar la cocina mexicana. ¿Está bien? No, no hay problema. Puro mexicano hasta la muerte, amigo. Hasta la muerte. ¿Está bien? ¿Qué? Ahora que vas a hacerle la cámara. ¿Qué? ¡Viva ser colombiano! ¡Miau! ¿Qué? Nada, colombiano hasta la muerte. ¿Qué? ¿Qué? Con el corona, la verdad, no quiero pasar una hora en la ruta para verlo. Bueno. Y el sábado y domingo como es cerrado no podemos salir. Creo que no vamos a vernos hasta el verano. No, hasta el verano, pero hasta la primavera, al menos. Lo peor es que voy a ir a Bélgica en unas semanas y... Creo que nunca lo voy a ver. Pero él luego se regresa para Bélgica otra vez, ¿no? No, no está seguro, puede quedarse unos meses. Ay, ya vi, ya vi a quién le van a pedir trabajo ahora. Ahora, si no están trabajando en Turquía, me llaman directamente. Saman Boba despide el video porque hoy no estuviste en todo el día, estuviste trabajando, pero pues nosotros sí estuvimos haciendo el videíto para recibirte así con un buen postre de comida. Muchas gracias por todo. Nos vemos en los próximos videos. En un próximo pastel. Pongan sus like, suscríbanse y llámame. Mi número es... Si pasa abajo lo pondrás a mano. Espero que les haya gustado mucho y no se olviden de darle un like y suscríbanse. ¡Suscríbete al canal!